LES KING Partiendo del game me la pela tu like I'm so toy, le digo bye bye Tamo friends, tamo en la kitchen Me salgo del nicho, no ando con snitches No no me pegas las chiches Ya no me drogo, me salí de tus glitches Paso de todas las biches Me va a salir mal a todas las que yo fiche Te juro que no lloraré el día que las biche Esta era, fuma era De liadas, soy tu teacher Mala fama, mala manera Tú ten cuidado si de tu culo me capriches Yo soy loco con la mota Claro que también de esa tota El aparto pa'l de veces Y me fui a mi bola Tamo friends, tamo rules like No lo entendéis, esta es mi life Partiendo del game me la pela tu like I'm so toy, le digo bye bye Tamo friends, tamo rules like No lo entendéis, esta es mi life Partiendo del game me la pela tu like I'm so toy, le digo bye bye Somos del espacio Vinimos a la tierra de holidays Esas putas se mueven despacio Y se creen un guepardo en la fucking race Me como el mundo y sabe rancio Lo vomito en el plato de un fake Robándole a los de palacio Repartiéndonoslo con el barrio en la rave Ey, quieren tener un imperio como Carface Venderían a su madre para hacerse con él Yo vivo en la deadline Jodiendo estilo manga hentai en el viejo motel Los demonios llevan la carita de ángel Y los ángeles no se dejan ver Porque el mundo se ha vuelto a una cárcel Yo me quedo al margen paso de probar la miel Tamo friends, tamo rules like No lo entendéis, esta es mi life Partiendo del game me la pela tu like I'm so toy, le digo bye bye Tamo friends, tamo rules like No lo entendéis, esta es mi life Partiendo del game me la pela tu like I'm so toy, le digo bye bye Oye, tú no eres duro cabrón Tú eres un pétalo Me estoy moviendo en un medio, respétalo Se ve que le quema porque se está en crema Levantolo Se ve que le quema porque se está en crema Yo vivo tranquilo No le llegan a mi estilo Ando quemando otro kilo Matando, sacando canciones de kilo La calle lo sabe Y tu gente también se tiene que asumilo Ey Se tiene que asumilo Yeah FK 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 FK